Vamos a evaluar a un alumno de educación infantil. Si bien los anteriores videotutoriales han sido educación primaria, Coliad también ofrece una agenda del maestro para educación infantil, programaciones didácticas, entrevistas, reuniones y, por supuesto, una evaluación. Pinchando en el icono de evaluación, le daríamos la parte derecha y nos encontraríamos una plantilla simple dirigida a educación infantil. Como veis, la evaluación se hará por objetivos. Pinchándolo, podremos coger un alumno, por ejemplo, de infantil 5 años A y nos encontraríamos también un desarrollo muy parecido a lo que es un evaluar en educación primaria. Aquí las áreas de conocimientos serían diferentes y, en este caso, la evaluación también tendría una escala de calificación diferente. Nos iríamos, por ejemplo, conocimiento del entorno. Pincharíamos, tendríamos infantil 5 años A, conocimiento del entorno. Y como veis, el menú es mucho más sencillito. Podríamos configurar una plantilla nuevamente. Le daremos a cancelar, en este caso. Alumnado. El proceso de incorporar alumnado es exactamente lo mismo, con hipervínculos o escribiendo los nombres. Tendríamos también el cargo del maestro. Tendríamos también para elegir el nombre. En caso de que queramos introducir un nuevo nombre, lo escribiríamos. Pedro Rodríguez nos daría confirmación. Le daríamos a aceptar y ya habría quedado incluido. Conocimiento. Comprobamos de que todos los apartados y celdas están correctas. Bien. Valoración criterial, por ejemplo, y temporalización. Pinchamos y podemos encontrar aquí que los dominios son diferentes. Conceptos básicos, relación social, relación social. Aquí el profesor puede ir cambiando los diferentes ítems de evaluación que desee. Como valoración criterial, será que la nota final será el promedio de los dominios señalados. Entonces, de esta manera, yo voy poniéndolo aquí o escribiendo simplemente diciendo, por ejemplo, conceptos básicos. Ponemos conceptos básicos. Vamos a Enter. Desea introducir. Vemos que sí. ¿Veis? Y aquí nos habría cambiado. Es decir, con este menú podemos ir cambiando y se nos irá yendo a los bloques. Y de los bloques se nos irá a la plantilla. Volver arriba. Vamos a nuestro menú. Y vamos a ver cómo nos habría quedado configurado. ¿Veis? Conceptos básicos, relación social, responsabilidad, respeto, etc. Tenemos diferentes celdas de evaluación. Y aquí los ítems son conseguidos, en progreso o no conseguidos. ¿Veis? Se te va haciendo una media de todos los ítems. Estos ítems se quedarían registrados y se harían después al boletín del alumno. Sería un registro muy sencillito. Tendríamos aquí también. Bien. Todos estos ceros que nos aparecen aquí también veréis que están hipervinculados. Nos vamos a configurar plantilla. Temporalización. Conceptos básicos. Unidad 1, por ejemplo. Contenido a trabajar dentro los animales. Bien. Ya quedaría registrado. Volver arriba. Menú Planet. Evaluar. Y tendríamos aquí animales. Haríamos un volcado de datos a nuestra plantilla. Y efectivamente aquí habría quedado en los boletines que cada profesor desee hubiera quedado ya la nota final. Por ejemplo, me relaciono con los demás. No hay enlace directo. Por ejemplo, puedo borrar todo esto y en mi boletín aparece simplemente relación social. Relación social. Y habría quedado en progreso. Como veis, lo más interesante es que hay que tener una relación de los ítems de evaluación del boletín con lo que yo esté evaluando en mi plantilla. Así podemos agrupar diferentes conceptos, diferentes actitudes y en tres apartados para que nos haga un desglose a nuestro volcado de datos de nuestra plantilla. Lo más interesante es que nos permite a través de una configuración de plantilla ir modificando en nuestra valoración criterial los apartados que queramos, así como los contenidos. Damos Menú Simple y volvemos.